Dubai Craig Tower, diseñada por Santiago Calatrava y desarrollada por Emma Apropertis, pretende convertirse en el ícono arquitectónico de los Emiratos Árabes Unidos, o, pues, de ser finalizada y con una altura mayor a los 1.300 metros, podría superar al actual edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. La torre está siendo construida en uno de los nueve distritos del emblemático Dubai Craig Harbor, el puerto que ofrecerá un estilo de vida distintivo, con residencias de clase mundial, oficinas y diferentes ofertas culturales. Otros proyectos residenciales son Craig Gate, Harbor Gate, The Cove, Craig Cide 18 y Craig Heraizen, por mencionar algunos. La arquitectura de Dubai Craig Tower está inspirada en las velas de los Dow, la tradicional embarcación de vela de origen árabe, los minaretes de las mezquitas y las flores de lirio. El edificio en forma de vela de los Dow estará revestido por 10.000 luces LED. La parte superior tendrá 10 plataformas de observación que brindarán vistas panorámicas de la ciudad. Si bien la inversión del proyecto supera ya los 1.000 millones de dólares, es probable que los costos vayan aumentando conforme a los requerimientos que surjan tras la reanudación de la obra. Datos relevantes. Dubai Craig Tower es un edificio cuyo uso principal serán las plataformas de observación, en donde además se incluirán jardines elevados, los más altos del mundo. Veinte pisos de la torre estarán ubicados por hoteles, restaurantes y algunas residencias. En la parte superior se construirá la mezquita a mayor altura en el mundo. A nivel del suelo, se desarrollará como un centro vecinal donde se construirán tiendas comerciales, un museo, escuelas y un auditorio con fines culturales. El diseño de la torre fue elegido por el primer ministro de los Dow, Mohamed Bin Rashid al-Makdoun. Le fueron presentadas seis propuestas de algunas de las mejores firmas de arquitectura. El ganador, Calatrava. Dubai Craig Tower, una proeza arquitectónica en los o luego de una pausa en su construcción debido a la crisis sanitaria, se prevé que pronto reinicie y pueda completarse entre 2025 y 2030.